Música Momento de relax en Paralelo 31 La semana pasada habíamos comenzado una recorrida por la ciudad de Villa Elisa y hoy nos vamos a focalizar directamente en el complejo termal Hace muy poco tiempo se inauguró allí un modernísimo spa y vos no podés dejar de conocer este lugar Música Y dentro del predio del complejo termal de Villa Elisa nos encontramos con un spa muy particular dicen que tiene características únicas en la provincia de Entre Ríos así que bueno Pablo antes que nada te damos la bienvenida a Paralelo 31 queremos que nos cuentes de qué se trata, cómo te va? Hola buenas tardes y gracias por habernos venido a visitar bueno sí, nuestro spa podemos decir que es único es el primer spa lúdico del litoral argentino lúdico no referido a lo que es juego sino a lo que es placer, relax, descanso que es lo que estamos buscando a nuestros clientes te cuento un poquito el spa que tenemos es de 700 metros cuadrados, cubierto tenemos 8 o 9 gabinetes de tratamientos piscina, baño de vapor, sauna, un sauna muy amplio tenemos una piscina con agua termal con distintos accesorios de relajación estamos dentro, inserto dentro del complejo Termas Villa Elisa al ladito de la zona de Búngalos que están en el complejo es un spa que tiene un diseño muy moderno realmente está muy integrado al ambiente también hay todo un sector vidriado que da a este lago hermosísimo que tenemos acá así que realmente la gente que venga no solamente va a disfrutar de la terapéutica del agua sino que además ya el paisaje ¿no? sirve para hacer un poco de relajación a nuestros ojos es lo que se buscó con el spa darle cierta, que tenga cierta cristianidad hacia afuera diríamos que la gente que esté dentro del spa o dentro del sauna o dentro de la piscina no solamente sienta que está dentro de la piscina sino que está dentro del entorno que tenemos, como bien decís dentro, al lado del lago, con los patitos, las garzas volando el verde que tenemos acá en Entre Ríos realmente ¿no? es una de las cosas que más valora la gente que por ahí viene de otros lugares porque hay muchos spa que están insertos dentro de un hotel pero realmente estar acá en medio de la naturaleza le da también un plus sí, 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 ese es el plus que tenemos aparte te digo, la gente que recibimos acá en Termas Villa Elisa o en Entre Ríos el 80% es de Buenos Aires que está, insertan una jungla de cemento como decimos y vienen acá ya con el suelo verde relajan y se olvidan de todos los problemas que tienen trabajamos con el turismo que recibe Termas con el turismo que está recibiendo alojarse en Bungalos Hotel pero también trabajamos con la gente de la ciudad con la gente de la ciudad estamos trabajando con abonos, membresías, promociones para un poco inculcar lo que es la salud que brinda el spa el spa no solamente es pasar un momento dentro de la piscina sino también ayuda a lo que es el vapor, a lo que es problemas de piel el sauna a eliminar todas las toxinas que vamos acumulando de nuestros excesos entonces estamos haciendo un poco de docencia en nuestra zona con lo que es el spa ¿Cuántas personas participan de acá? vemos realmente que están muy bien preparados incluso los ambientes, la gente o sea, todo contribuye a que uno la pase realmente bien en el staff propio del spa de Aguas de Villa Liza que es la empresa trabajamos 6 personas luego tenemos también terapeutas que están tercerizados tenemos terapeutas kinesiólogos y cosmiatras van haciendo tratamientos ya sean corporales o faciales dependiendo del usuario, del gusto del usuario y trabajamos en los tratamientos cosméticos con líneas convencionales o con líneas orgánicas totalmente hipoalergénicas no tenemos problemas de alergia en ese caso ¿Cómo es el sistema? ¿Hay un circuito, digamos, recomendado? ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, nuestro producto no sacando los tratamientos diríamos que es lo que conoce mayormente la gente nuestro producto que es piscina, sauna, baño de vapor, duchas de cocesa es lo que denominamos el day pass está guiado por profesionales que lo van guiando por todos los estados del spa y le van aconsejando 15-20 minutos dependiendo de cómo está la persona y ese circuito dura 3 horas se le brinda toda la hidratación consejos, consejos post-uso del spa, diríamos como para que sea un pasaje por acá por nuestra empresa por nuestro emprendimiento que sea provechoso Bueno Pablo, vamos a aprovechar esta oportunidad para invitar entonces a la gente nosotros siempre decimos cuando hablamos de turistas no tenemos solamente que pensar en la gente de Buenos Aires, de Córdoba que bueno, saben por ahí los que más llegan hasta acá sino también en los propios entrerrianos que a veces estamos tan cerca que no vemos que podemos también hacer turismo en nuestra propia provincia tenemos mucho para descubrir así que bueno, en tus manos la invitación y bueno los argumentos necesarios para convencerlos y que se vengan hasta acá Bueno, los invito a todos que vengan a conocernos que vengan a disfrutar de este espectacular entorno y spa que tenemos acá en la provincia de Entre Ríos muy cerquita a dos pasos de cualquier lugar de la provincia y también de los centros urbanos mayoritarios vengan a disfrutar de las termas vengan a disfrutar de nuestros verdes que los vamos a atender muy bien ¡Gracias! 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 Momento de tomar lápiz y papel porque llega un segmento que sabemos tiene muchísimos seguidores a ver con qué nos sorprende en el día de hoy nuestro barman exclusivo el señor Sergio Rodríguez a quien ya mismo le damos la bienvenida a Paralelo 31 Sergio Rodríguez barmanager barras de tragos y choperas para fiestas y eventos en toda la región Stapler pulpas para coctelería preferidas por los principales bartenders Buenas tardes señores nuevamente con nuestro amigo de coctelería como todas las semanas hoy tenemos para empezar agradecimientos primero para las pulpas Stapler que son nuestros oficiantes de todas las semanas unas pulpas de coctelería de muy alta calidad y que tendrían que tenerla ustedes siempre en su barrita porque estamos haciendo permanentemente tragos con estas pulpas el trago de hoy se llama americano es un trago internacional fórmula oficial de la IVA y lleva 20% de Campari es un trago netamente aperitivo esto los tragos aperitivos señores vamos a ponerle también 20% de cinzano roso tipo torino por ahí estamos este trago lo completamos con soda la cantidad del vaso es un vaso de unos 350 centímetros cúbicos este vaso normal son tragos que son muy ricos como les decía anteriormente a mi particularmente me encantan los tragos amargos son tragos donde antes de comer uno se ponía como les comentaba a arreglar el mundo a pelearse por el fútbol y a charlar en familia lo que había pasado durante toda la semana completamos el trago con una rodajita de naranja ¿si? bien les repito las proporciones para que queden claro 20% de Campari 20% de cinzano roso tipo torino completamos con soda una rodajita de naranja adentro para que le dé un buen aroma un buen sabor y le da un muy buen final señores yo me quedo sacrificándome con el traguito los dejo a ustedes hasta la semana que viene y nos volvemos a ver hasta luego Sergio Rodríguez barmanager barras de tragos y choperas para fiestas y eventos en toda la región Stopler pulpas para coctelería preferidas por los principales bartenders última pausa ya del día de hoy ya seguimos reviviendo las imágenes que registramos en esta Semana Santa Semana de Turismo para el Uruguay en realidad para toda esta región que ha sido tan visitada por estos días quédate ahí pero no pude evitarlo la distancia sin mí